jajaja y antes como pasabas el bolo todo el tiempo lamentablemente por no haber hecho lo que se te pidió y aparecer aquí con otra sopa es a una sopa magui no es una sopa de bolo el procedimiento te va a llevar un tu cinco porque pues si al final te salvaste que una sopa pues y que los bolos también pueden tomar esa sopa pero no es lo que queríamos luego viene de escuadre bajos y llegamos por ahí a medio bueno no tanto pero o sea no lo vimos pero él se acercaba a veces por nosotros se acercaba yo no nosotros al escuadre en descuadre como estaba dentro la cocina ya dijimos que vamos a restarle dos puntos a lo que están ahí te vamos a poner ocho pues porque en realidad no vaya luego presentación lipe cuál era el básico el otro día 5 6 con las mujeres 5 aparece cuatro la base el base así como yo creo que bueno vamos a ver como base 5 si es simple así como como que sólo la sopera y el plato va tener 5 luego te rebuscaste con lo que escuchaste los comentarios otro día que usaban colores así muy simple decidiste ponerle tomate ahí y puede tener aquí lo que simula supuestamente dejarla para este lado que me dijeron ni que les pagan para que estén enseñando las botellas me dijeron cuando hagan cuando han hecho el medio ustedes hasta lo muestran con orgullo me vaya entonces lo que supuestamente lleva un bolo va que es la bebida y el chilito y esto que es para tenía que sacarla porque eso obviamente son las tortillas tienen que estar mostradas y así y luego pues tu vestuario que prácticamente estamos viendo al felipe de todos los días cuando viene en la mañana y huele también dice que no te vas a cambiar vos pues no y ando me deja va entonces lo único que te da planta son los lentes al revés para para ir para allá sos vos sos vos en la mañana cuando venían aquí o como quien dice creo que la edy que dijo vos saliendo de una vela o la casey creo que vaya entonces el ip en presentación 5 más 1 y de los tomatitos con color las tortillas y la y la cerveza y no es 6 y te vamos a dar un punto porque te rebuscaste y por ir a romper más la camisa y asociarla que a la americana la toca lavar al final así que te vamos a dar 7 en presentación y luego en sabor ahí si dejo la encargada aquí a mis ayudantes por experiencia le gustó dice niña cochina ah los tuyos acuérdate gladi sopa de bolo no sopa más y va a calificar sopa de bolo es lo que va a calificar árbol de hecho pues aquí a bruto sol y p aquí en el limón vaya entonces cuánto 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 según vos no si está bueno no está buena sino calificándolo con el que se lo con lo que sería una sopa de bolo le vamos a dar un 5 ese bolado siempre le va a dar sabor de la sopa la sopa mayo obviamente vaya un 5 la que iba a probar también dele ahorita pruebe usted que usted es la probadora pero me voy a probar otra vez ella, ella, ella ella, ella la que estaba gustando más ella y más que a Lipe se le cayó de allá un 6 6 está pasable vaya de goma me la comería es que además de goma me la comería creo que estamos التي recession era era lo que hay gen a Volkswagen ли чтоб está buena pero una sopa espesa tiene un montón de fideos y arroz de esa vuelta buena pero no es lo que queríamos porque era sopa de bolo así que 56 yo te voy a dar cuatro entonces estamos hablando de que hiciste 15 puntos entre 3 se queda 5 al final ok ahora vamos con el siguiente lipe tienes que mejorar papá vos por más inútiles que haga y vos sos de los peores calificados siempre va vaya pues esforzarte un poquito y ahora vamos aquí con julio vamos a ver no vaya en el caso de julio procedimiento no pude alcanzar a ver nada porque se fue a arrinconar allá la cocina y ni siquiera cuando cortó las cosas no sé nada esta sopa de repente apareció y no sé nada ajá así que no sé de igual manera yo bote bolo que quiere que probemos el sabor previamente había hecho esta sopa o como surgió de que esto al final vaya pero viste alguna receta y la verdad lo hizo parecer bien fácil porque sólo lleva bueno yo le metí más este betale ya sólo le había echado nada más yuca y la papa y cebolla nada más y eso era todo pero para saber esto esto es como el procedimiento de la sopa de re más o menos algo así sólo que le da el sabor diferente la costilla porque es diferente el resto de costillas amarilla yo me atrevo yo veo que usted está tiene no más le decimos te vas a comer el pelo es mentira ni sintió el pelo con ocho de goma quizás anda no más le decimos que sos pebolo y dele con todo vaya ajá entonces este ok procedimiento pues no vimos en realidad como nada pero pero igual supongo yo que al ver resultados pues las verduras se miran bien cortadas o sea normal este repollo mira bien lleva silentrito al final la costilla de miran piezas pequeñas está suave porque la carne de cerro tiene que ser así el elote se mira bien en su punto la yuca se mira en su punto así que podemos decir que que sí que sí va bien con procedimiento y todo se mira bien y todo así que 10 en en procedimiento luego vamos con el descuadre pues como estuviste encerrado y no tocamos nada 8 automáticamente por haber estado ahí aunque la próxima ya sabe que no va a contar ahí el lugar por eso es que eso algo que pues sí porque no podemos ponerte 10 y no sabemos si a la hora de molestarte con algo te hubiera molestado entonces ok 8 en escuadre luego en presentación la verdad que he sido la mejor este dígame 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 eso va en el procedimiento va en el procedimiento en la cocina todos iban también en la cocina con el sapo porque era la lista de cosas aquí tiene que estar aquí tiene que estar aquí tiene que ganarla yo por ejemplo esto trabajo hombre tráigala para que vaya a alguien pero si no necesitamos y para algo tenemos los apuntes catalella vaya pues vamos a ver si la catalella es servicial choco me gusta por la impresora quiero decir voluntariamente yo en eso digo que no tanto porque al menos yo todito lo que pique todo lo que pique en la pila yo iba seguido yo no lo vi desordenado a él entonces era más que todo ajá sorprende porque julio es el libro para el ordenado no no saber de quien no me extraña de este que está aquí porque me va a entrar a mi compañero me va a entrar a mi cocina dejan toda la fuerza de la verdura y ahí es donde todos ya me van a entrar a mi compañero me va a dejar atrás a mi compañero me va a dejar atrás a mi compañero me va a dejar atrás a mi compañero no o sea lo que pasa es que no me llega a dos de él pues pero conociendo a lipe pues iba y conociendo a la inmadurez de sapo igual también y así como anda todavía porque miren la carota que tiene mire 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 y a este desgraciado le conocemos esa cara de memoria este está descuadradísimo pero descuadrado 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 así dijo pues a que le pasa la actitud de sapo pues qué pasa pues sapo viniste de mala joyo pero y este y le llama a jul y me voy yo así medio de mala gana